Juan Paredes, el es Secretario del Provincial de Defensa Civil de Moquegua para que nos pueda dar a conocer justamente cuál es la situación del río Moquegua. Buenos días, señor Paredes. Nosotros los días, tres días anteriores pasados, hemos estado trabajando con respecto al tema de la mitigación de un posible ingreso del río Moquegua a caudales máximos por los avisos meteorológicos del Cenami, el 48 y el 49, tomando siempre previsiones como para que no pueda suceder algún tipo de inundación o pueda llegar a suceder algo acá dentro de la población. Claro, luego de las lluvias que se han registrado aquí en la ciudad de Moquegua, ¿cómo se está atendiendo a estas viviendas que han sido afectadas por las lluvias? Se ha empadronado a todas las viviendas afectadas y danificadas. Se ha informado al COER para que ellos puedan hacer el informe al COER nacional y puedan ver la forma de apoyo que se tenga con respecto a lo que son viviendas, camas y todo lo que se está dando los días anteriores. ¿Se sabe la cantidad de danificados? Dentro del distrito de Moquegua se tienen 282 afectados, entre danificados y afectados. ¿203, no? 282. ¿82? Sí. ¿La alerta de lluvias en general en nuestra ciudad de Moquegua? Todavía, hasta el día 20. Se ha extendido con el aviso meteorológico número 89. Quizá alguna recomendación al pueblo de Moquegua. Sabemos que estamos en una etapa de emergencia sanitaria, pero si es que ingrese el río, hay muchas personas curiosas que irían a ver. ¿Una recomendación para estas personas que guarden la calma y guarden la responsabilidad del caso? Tenemos un decreto supremo que nos dice que permanezcamos en nuestras viviendas, ¿no? En el tema de que ingrese el río, manténgase en sus viviendas, no salgan a ver, a curiosear, nada de eso. Manténgase dentro de sus viviendas que nosotros vamos a estar al tanto de lo que es el río. Gracias, señor Juan Paredes, de Defensa Civil Moque.